Aura Audio Descripción, un emprendimiento de Tiflonexos. El mundo de Uli, serie infantil. Buenas noches. Buenas noches, mami. Galileo, tuve que apagar la luz. Uli, acostado en su cama, apaga la luz. Su oso Galileo está cerca. Un poco asustado, Uli se cubre la cara con una manta cada vez que escucha truenos. Rebolea los ojos con algo de miedo. En la pared, ve reflejadas las sombras de un lobo, una calavera y una bruja. Uli está abrazado a Galileo y se toma la cara con desesperación. Aparecen las sombras de un osito, una flor y una mariposa. Uli se relaja y acaricia a Galileo. Uli se levanta lentamente, se destapa y mira un punto fijo. Agarra a Galileo y caminan hacia la puerta. En un movimiento fugaz, aparece un arcoíris multicolor y luminoso. Luego se lo ve a Uli transformándose en dibujo animado. Su amigo Galileo también se convierte en un oso animado y mucho más grande. Los dos, muy contentos, caminan dando saltitos saliendo de escena. Uli y Galileo están detrás de unos percheros. Los dos, corren las prendas de vestir y ven a una niña con forma de sombra en un patio escolar. Se acercan a ella. Hola, yo soy Uli. Yo soy Galileo. Hola, yo soy Quanji. ¿Vos no sos el chico que duerme en la habitación? Sí. Yo soy el oso que duerme en la habitación. ¿Por qué estás llorando? Es que la tarea para hoy era hacer sombras de miedo. Y no me salen de miedo. ¿Qué sombras? ¿No viste la cara de la canavera? O la bruja, o la mariposa, o el lobo. Ah, sí. ¿Vos hiciste esas sombras? Pensábamos que las hacía la tormenta. La tormenta sin nosotras no sería nada. Pero esas sombras de miedo las hicieron mis amigas. ¿Se asustaron? Sí, nos asustaron mucho. ¿Y la mariposa también te asustó? No. Pero la mariposa nos pareció muy linda. Solo me salen sombras lindas que no asustan a nadie. Y la maestra me retó. ¿Tienen una maestra de sombras? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Acá, en la escuela de sombras. Se terminó el recreo. Tengo que volver al aula. ¿Vas a poder hacer las sombras de miedo? Esperemos que sí. Vamos a verlas. Y si volvemos a casa, nos asustan las sombras. No pasa nada. ¡Vení! Entran al aula junto a Quan Chi. ¡No, no!